La legislación penal en Colombia permite que las madres que han cometido algún delito cuando tienen hijos pequeños puedan vivir con ellos en los centros carcelarios como una forma de proteger los derechos de los niños los cuales prevalecen sobre los demás. La cárcel de mujeres en Bucaramanga mantiene un programa de convivencia que le apunta a este objetivo. A Wendy Liliana Leguizamón tal vez nunca se le cruzó la idea de ser candidata para un reinado de belleza así como tampoco pensar que alguna vez estaría detrás de las rejas de una casa y aunque estar allí la prive de la libertad no le quita la sonrisa de su rostro en momentos especiales y el convertirse en la nueva mi simpatía de la reclusión de mujeres de Bucaramanga es uno de ellos. No voy a perder el tiempo afuera ni acá adentro porque entre uno más ocupado esté en un lugar de estos menos piensa en las cosas que a uno le hacen daño. Que las niñas lindas de Bucaramanga reinen en la calle más no en este lugar. Durante una tarde los niños también fueron protagonistas pues este evento que se realiza cada año esta vez era alusivo a los derechos de los menores. Desde estos espacios también se incentiva el cuidado, los valores, los derechos tanto de las internas como de los niños. También ayuda para que ellas tengan un sano esparcimiento, unos momentos como un oasis en medio del desierto en el que ellas se pueden encontrar. Como edecanes ellos acompañaban a las candidatas que lucían en cada una de sus bandas los derechos de los niños. Tenemos ese valor o esa fortaleza de permitirles el vínculo madre e hijos y permitirles que los niños puedan compartir con sus madres los primeros tres mesesitos del año, tres añitos de su vida. Aunque estar acá adentro les quita la libertad, los directivos de la reclusión se encargan de brindar actividades para una sana diversión, sobre todo a los más pequeños a quienes se le cumple su derecho al juego, deporte y recreación. Ellos también necesitan recreación, necesitan motivación, que ellos desde muy chiquitos vayan pensando en quién quieren ser. Que no solamente es estar tras las rejas, se pierden cosas diferentes, aquí vivimos lo mismo que se vive en la calle. Por un momento fue duro porque la mayoría de parte estaba aparte de mis hijos, pero también aprendí muchas cosas, aprendí a valorar esos seres queridos que un día Dios me dio. Me sentí alegría porque quería ver otra vez a mis compañeras y al mismo tiempo tristeza porque sé que se vuelven a quedar. Pese a las circunstancias en que las personas se encuentran, nunca, nunca deben de dejar de soñar, nunca deben de perder la esperanza de que hay un futuro, de que hay un mañana.